en Instagram y estamos en vivo por Facebook. Buenas noches, Janine desde Lima, Perú. Me conecté tres minutitos antes para asegurarnos que el audio y que todo está bien. ¿Cómo me oyen en Instagram? Buenas, buenas, ¿cómo me oyen? Y en Facebook, cuéntenme cómo me oyen. Me conecté antes para estar seguros que el audio está bien. Hola, hola. Hola, David. Hola, ¿cómo están? Qué rico verlos. Saludos desde Barranquilla. Hoy voy a contar la historia de un barranquillero. Qué bien, perfecto. Se oye perfecto en Instagram, vale. Y a ver, quiero ver los comentarios en Facebook. ¿Cómo me oyen? Muy bien, perfecto. Buenas noches desde Chile. Hola, ¿de dónde se conectan? Chismosén, pregunten. Aprovechemos que tenemos tres minutos antes de empezar. Se oye súper, qué bueno. Paraguay, muy bien, desde Buenos Aires. Qué lindo. Gracias, gracias. Te gusta escuchar. Gracias, Lore. Qué bueno que estás acá. Los que estamos acá tenemos mentalidad de crecimiento y vamos a hablar de eso. Tenemos cheros aquí de El Salvador. Acabamos de pedir pupusas. Lisette, te cuento. Cuando terminemos el live, todo mi equipo va a comer pupusas. De Tucumán, Argentina, Ecuador, Guadalajara. Por allá estuve en el 2019 dando una conferencia y me encantó. Desde Venezuela. Un beso para toda la gente linda y resiliente de Venezuela. En Colombia diríamos son unos berracos ustedes, ¿verdad? Desde Uruguay, desde San Luis Potosí, de Última Agua. ¿Dónde queda eso, Nancy? Desde León. ¿Será León, Nicaragua o será Nuevo León, México? Saludos desde México, Cuba. Qué lindo. Un beso para toda la gente linda de Cuba. Desde New Jersey. Tenemos aquí en Instagram desde Sevilla. Óyeme, para ti es tarde, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Qué lindo, qué lindo. Tenemos un minuto para empezar. Me conecté tres minutitos antes para que pudiéramos probar el audio porque la vez pasada me pasó así como que nos enredamos y quería estar segura que todo desde Nicaragua. Yo estoy en Nicaragua. Hola, estoy en tu tierra. Ya mañana regreso a Miami, pero ahorita estoy con mi equipo de Nicaragua. Tenemos catrachos aquí también. Tenemos gente de Pensilvania. New Comments. Vamos a ver qué más tenemos. Desde Miami, Puerto Rico, la Isla del Encanto. Honduras, por acá. Desde Riverside. Ay, yo también te amo, mi Carlita. Qué linda. Desde Chile, Ecuador. Castilla, La Mancha. Imagínate qué hora es para ti. Y aquí en Facebook. Entonces me oyen bien en las dos plataformas. Eso es lo importante porque la vez pasada, si se acuerdan, me estaba dando un eco. Cuando estuve con Pete Vargas, me estaba dando un eco el Instagram y lamentablemente nos tuvimos que quedar en Facebook y en YouTube. Tenemos gente conectada en YouTube, tenemos gente conectada en Instagram y tenemos gente conectada en Facebook. Ok. Entonces listo. Estamos listos para empezar. Ok. Yo voy a estar leyendo los comentarios. Que no sea un monólogo. Qué pereza. Pero la información que vamos a compartir es guau. Así que agarren lapicero, lápiz y papel. Ok, chicos. Vamos, que lo que les voy a compartir me cambió mi vida y va a cambiar la tuya. Tres llaves que te abren la puerta a la súper abundancia. ¿Ya tienes lapicero? ¿Ya tienes lapicero? Gracias. Las cosas tan lindas que me dicen. Los quiero. Como el cometa Halley. Ay, ese piropo me encantó. Nunca lo había oído. Ok. Gracias. Estás muy deprimida. Para eso te voy a recomendar que veas mi charla TED. Cambia tu mente, cambia tu vida. Ok. Tres llaves que te abren las puertas a la súper abundancia. La primera. Chicos, el concepto más importante de la psicología moderna, el más importante, es el autoconcepto. Mientras no entendamos eso, cada año se va a parecer al anterior y vamos a vivir en escasez. ¿Cuántos de ustedes quieren este fin de año y que el 2022 puedan triplicar sus ingresos? Cuéntenme. Porque eso, uno a veces, yo era de las que creía que eso solo le pasaba, yo no sé, a la gente que había nacido en cuna de oro o a gente que tenía suerte. Y no, eso le pasa a gente que sabe reprogramar su mente y cambiar su autoconcepto. Yo también te quiero, mi Pati. Ok. Entonces, el autoconcepto es simplemente, nosotros nacemos todos con una máquina maravillosa aquí entre las dos orejas. Pero ¿sabes qué? Es como si tú me compras, tú pides ahorita al Apple Store una Mac o pides una de él, una computadora, ella te llega limpia, sin nada dentro y tú le empiezas a meter el software, a programarla. Nosotros vinimos así, con una mega computadora como la Mac del año 4000, así de avanzada. Y todo lo que hemos visto, oído, experimentado, aún bebés, incluso se ha encontrado que en la panza, cosas que viviste en la panza, te pueden estar afectando hoy. Eso te programó y generó creencias. ¿Qué son creencias? Es lo que yo creo que soy, lo que yo creo que no soy. Usted se imagina uno levantarse todos los días y es que oíste, yo, oíme, yo soy mal geniado. Ah, sí, ah, bueno, no. Las creencias son buenas y el autoconcepto porque tú te levantas y no tienes tampoco que acordarte quién eres, ¿sí? Pero hay un montón de creencias que son limitantes. Hay dos tipos de creencias, limitantes y empoderadoras, que es una creencia limitante. No, mi hijita, es que yo con el inglés no puedo, a mí eso no me entra. Mentira, acaso cuando usted nació le dijeron a la mamá, vea, le nació la niña, pero ella no va a poder aprender inglés. Entonces, mentira, 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 tú has programado tu mente para creer eso, ¿ok? Y tenemos creencias empoderadoras. Cuando alguien me dice, yo soy buenísimo hablando en público, no, hermana, yo soy bueno para los negocios, vea, lo que yo toco se vuelve oro. Esa es una creencia empoderadora. Piensen en la persona más exitosa que ustedes conocen y piensen cómo habla esa persona cuando se refiere a sí mismo, cuando se refiere a su vida. Y van a ver que la mayoría de sus creencias y su lenguaje es positivo. ¿Quién es la persona con la que más hablamos? A ver, mis alumnos, recuérdenme para que no me van a quedar mal. ¿Quién es la persona con la que más hablamos? ¿Con el vecino? ¿Con el marido? ¿Con los compañeros de trabajo? ¿Quién es la persona con la que más hablamos? A ver, es que como hay un delay, yo tengo que esperar. Yo misma, exacto, mi Sandra, gracias. La persona con la que más hablo es con Margarita. La persona con la que Sandra más habla es con ella, con nosotros mismos, exacto. Aquí Nelly también me está contestando. Emiliano con la loca de la casa, la loca de la casa que es la imaginación. Vayan y júntense, inviten a almorzar a la persona más exitosa que ustedes conocen y fíjense cómo hablan y cómo se hablan y cómo se refieren a ellos mismos. ¿Sí? Y ustedes van a ver un uso del lenguaje totalmente diferente. Entonces, complétenme esta frase. No, mi hijita, ver para. Cuando uno le dice, te va a ir súper bien, el 2022 va a ser tu mejor año. Eres una persona capaz, hábil, completa. Y la gente te dice, ja, ver para. ¿Cómo es la frase famosa? Exacto, ver para creer. No, 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 no. Amigos, es al revés. Es creer para ver. Tú tienes que creer primero que puedes para poderlo lograr. Eso es un error garrafal con el que nos educaron. Ver para creer. No, creer para ver. Henry Ford lo decía, sea que creas que puedes o que creas que no puedes, tienes la razón. Porque tu mente es una máquina maravillosa que maneja tu cuerpo, maneja tantas cosas sin que te des cuenta. Ya les voy a hablar de eso. Entonces, tú decides, vives tus sueños o vives tus miedos, pero no puedes vivir las dos. ¿Cuáles fueron tus pensamientos dominantes el día de hoy? ¿Pasaste el día pensando en lo que temes o pasaste el día pensando en lo que quieres? ¿Sí? La diferencia está en el mundo interior y no en el mundo exterior. ¿Sí? Hay una frase de mi mentor, Brian Tracy, que a mí me trastorna, que dice, la gente de alto desempeño, o sea, la gente de éxito, piensa todo el tiempo en lo que quiere y cómo lo va a lograr. La gente de bajo desempeño piensa todo el tiempo en lo que teme, en sus miedos. ¿Sí? Bueno, ¿a quién echarle la culpa de sus desgracias? Claro que sí, te saluda a Nalieris, que me sigue desde Venezuela. Un beso hermosa, te quiero. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles han sido tus pensamientos dominantes de hoy? Seamos muy, muy sinceros. Yo he pasado el día pensando en mis metas, en lo que quiero, en cómo puedo, en soluciones o en lo que temo. Y en a quién echarle la culpa de mis desgracias. Creer para ver, exacto, no ver para creer. Yo creo primero que lo voy a lograr y lo logro. Es al revés, ¿verdad? Ahora, miren, todo lo que tú has visto, esto a mí me voló la tapa como cuando uno dice, wow. Yo no sé si ustedes saben, yo estoy llevando un curso de certificación de hipnoterapia con la mejor hipnoterapeuta del mundo. Y ahora les voy a hablar un poquito de la hipnoterapia. Todo lo que tú has visto, todo, todo lo que tú has oído y sentido, está en tu subconsciente. ¿A quién le ha pasado que un isai yo le tengo un miedo a las arañas, yo no sé por qué? Yo veo una araña, yo pego un brinco, a mí se me va el aire y yo no sé por qué. Algo pasó en tu vida que tú no te acuerdas a nivel consciente que está en tu subconsciente. Tú no naciste con miedo a las arañas. Nadie nace y le dicen a la mamá, mire, le nació esta niña, ay, pero le va a tener pánico a las arañas. Algo pasó en tu vida, sí, con Marisa Peer. Algo pasó en tu vida que tú no recuerdas conscientemente, pero está en tu subconsciente que cuando ves una araña entras en pánico. Todo, todo, todo lo que tú has visto, oído, olido y sentido está almacenado ahí. ¿Cuántas veces uno siente un olor y uno dice, este olor me transporta como a mi niñez, como a mi barrio, todo eso está almacenado? Ok, y tu mente consciente tiene una habilidad que tu mente subconsciente no tiene. Póngale cuidado, apunten esto. Tu mente consciente tiene una habilidad que tu mente consciente no tiene y es de rechazar. Tu mente consciente, tú ves una noticia, ay, la economía es un desastre, vamos a entrar en crisis. Tu mente consciente puede decir, no lo acepto. La crisis de la puerta para afuera, en mi casa no hay crisis, o lo aceptas y dices, ah, todos los noticieros dicen que viene la crisis, nos vamos a morir de hambre. Pero tu subconsciente no tiene esa habilidad y ya no puede rechazar. Una vez que ya algo se graba en tu subconsciente, ya hay que entrar en un proceso de reprogramación mental. Ok, le voy a contar una historia. Hay una señora aquí que yo conozco en Nicaragua, ella es increíble. Ella creció en extrema pobreza, a los 14 años quedó sin papá y sin mamá y tuvo que criar a todos sus hermanos solita. Comían hojas de un árbol con sal. Hoy en día ella es muy exitosa, es muy conocida aquí. Y yo me acuerdo, en una de las crisis sería la del 2008, no me acuerdo. Y uno llegaba al salón de ella, el salón de belleza, una persona muy exitosa y que ha ido a concursos en diferentes países. Y ella decía, crisis, no, 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 la crisis es de la puerta para afuera. Aquí en esta casa no hay crisis y nunca la has visto en crisis a ella. ¿Sí? Otra cosa, el lenguaje. Cuando vino el coronavirus, mucha gente dijo, cambio, fin del mundo, apocalipsis. Mi esposo y yo dijimos, oportunidad. ¿A qué asocias tú el cambio? ¿A desgracia, a muerte, a fin del mundo o a oportunidad? Cuando hay cambios, hay oportunidades. Creer para ver, les gustó eso, ¿verdad? Tú cree primero y yo te aseguro que lo vas a ver. Si tú vives la vida a ver para creer, te vas a quedar estancado. Entonces, tu mente subconsciente no puede rechazar. Ella obedece como un soldado. Si tú le dices, viene la crisis, aquí nos morimos, nos vamos a palmar, el dinero nos rinde, la vida está dura, es muy difícil. Ella te dice, sí, señor, como, sí, mi capitán, como un buen soldado. Eso tú solo lo puedes rechazar a nivel consciente. Inmediatamente decir, no, yo no voy a permitir esto en mi vida. Porque nos enseñaron a vivir de afuera para adentro. Pónganle cuidado a esto, respiren. Porque lo que les voy a enseñar es por profundo, por profundo, muchachos. Nos enseñaron a vivir de afuera para adentro. ¿Qué es de afuera para adentro? Tú veías afuera y por ende, esa era tu realidad. Tú ves tu cuenta bancaria y hay 10 dólares de afuera para adentro. Entonces, dices, ah, yo siempre estoy en escasez. Cuando a nosotros desde prekínder nos debieron haber enseñado a pensar de adentro para afuera. Tú puedes decir, ok, ahí hay 10 dólares, pero en mi mente hay 50 mil. Y yo me voy a aferrar con dientes y garra a esa imagen de éxito, que el éxito puede ser 50, puede ser 100, puede ser un millón. Cada uno tiene su número, ¿verdad? Y yo me voy a aferrar y yo lo voy a creer y tú lo crees, le pones emoción y eso baja al subconsciente. Y el subconsciente pone todo su esfuerzo para que eso se vuelva realidad afuera. Ahora no es magia, no es que el universo te va a tirar un saco de billetes, sino que la mente tiene un filtro que se llama sistema reticular activo, que solo te va a dejar ver aquello que tu mente subconsciente está buscando, no la mente consciente. Por eso, la mujer que está embarazada ve mujeres embarazadas por todas partes. El que compra un Toyota ve Toyotas por todos lados, porque tu mente dice, ah, a él le importa el Toyota, entonces le voy a mostrar los Toyotas. El que no tiene un Toyota no los ve. Cuando en mi subconsciente, yo digo, en mi mente hay 50 mil dólares, aunque en la realidad afuera haya 10 dólares, mi mente empieza a mostrarme oportunidades para convertir eso en realidad. Me empieza a quitar puntos ciegos y me empieza a mostrar las oportunidades. Entonces tú tienes que identificar tus creencias limitantes sobre el dinero, sobre tus capacidades y sobre la gente. A ver, complétenme esta frase. Vamos a hablar de creencias limitantes para que veamos cómo nos criaron a nosotros. Yo me acuerdo que a mí un ser querido también me decía que pinche amarrado, que la gente codo, ¿verdad? Si me entienden el término en los diferentes países, que la gente rica era porque era amarrada, coda, pinche y que por eso tenían que vivir en miseria toda la vida para poder acumular dinero. Entonces yo decía, ay no, pues yo no quiero tener dinero. Entonces si tengo que vivir una vida de miseria, ¿verdad? Entonces el dinero, completen esta frase, el dinero es malo, el dinero es escaso, el dinero se hace agua. A ver, ¿qué más? Pichirre, alguien, no sé en qué país le dice, tacaña, exacto. Esa fue una creencia que a mí me dijeron, que la gente muy rica era ladrona y que la gente muy rica era tacaña. En el subconsciente mío, claro, con razón yo me deshacía del dinero cada que me entraba. Eso no era a nivel consciente, a nivel consciente nadie quiere estar sin plata. Pero yo decía, juepuchas, a mí la plata no me rinde, se me desaparece porque mi subconsciente dice, tú no quieres ser mala, tú no quieres ser tacaña, tú no quieres ser ladrona, entonces deshazte de esto. Ok, el dinero es lo máximo, me encanta. El dinero es bello, pero pensemos en las creencias limitantes que nos metieron sobre el dinero. El dinero es difícil, ahí va. Eran cosas que nos decían, el dinero no trae la felicidad. Muy bien, el dinero divide. Miren todas las cosas que nos metieron. Es increíble. Muy bien, ahora ya ustedes que conocen me están diciendo algunas empoderadoras, pero las que nos habían programado. Otras sobre la gente. Las personas son, decían, ah, es que la gente es mala, es que la gente es aprovechada. ¿Cuántos de ustedes les dijeron cosas así de la gente? Sí. No, es que la gente es hipócrita, la gente es envidiosa, Margarita, tenga cuidado. A ustedes que les dijeron sobre la gente. Creencias limitantes, no estamos hablando de lo bueno. Ya nosotros, muchos de nosotros sabemos que eso es mentira, pero lo que nos, lo que escuchábamos cuando éramos chiquitos sobre la gente. La gente es ridícula, imagínate. ¿Qué más? La gente, ¿qué más? Creencias limitantes sobre la gente. La gente es mala, la gente nunca quiere tu bien. Léanlo. ¿Sí o no? La gente no agradece. La gente es, entonces imagínate, crecimos con esta máquina maravillosa, lista para la abundancia y nos empiezan a decir, oiga, el dinero es malo, la gente rica es tacaña, la gente rica es ladrona, la gente es mala, la gente es hipócrita, la gente, entonces nos volvemos desconfiados. Y después las creencias sobre nosotros, es que yo no puedo, es que la riqueza no es para mí, es que mi abuelo era pobre, mi papá era pobre, yo seré pobre. ¿Sí o no? Y estamos llenos de frenos mentales y después no entendemos por qué trabajar duro no es la clave del éxito. Es importante, pero solo trabajar duro no te va a sacar de la pobreza o de la escasez o de las deudas. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que trabaja duro y está endeudado hasta aquí? Porque mientras no cambias tu mundo interior, tu mundo exterior no va a cambiar, ¿sí? Tu mundo exterior no va a cambiar hasta que no cambie el mundo interior. Entonces, recordemos la frase, creer para ver, ¿no? Creamos en la gente. El dinero, yo se los he enseñado, es una herramienta importantísima. Y tener otra creencia, si yo tengo dinero le quito a otros, ¿no? Si mi internet es más rápido yo le quito el internet a Marcela que está aquí, por ejemplo, ¿no? Hay internet para todos, créanme. Hay dinero para todos. ¿Sabían ustedes, ahorita les voy a decir unos números, de cómo está distribuida la riqueza en el mundo y te quedas con la boca abierta? Un hombre muy rico dijo una vez, si cogieran todo el dinero del mundo y lo repartieran en partes iguales, en pocos años ese dinero volvería a estar en las mismas manos. Porque no es cuestión de oportunidades, es cuestión de la mente, cómo tenemos programada la mente. ¿Ok? La hipnosis es una belleza, es impresionante lo que tu mente sabe. Les voy a contar algo. Yo tengo un carro que tiene una computadora, que si algo se le daña al carro, el carro le dice a los mecánicos de la concesionaria que es lo que al carro le pasa. Yo me acuerdo cuando yo tenía una cacharrita, que es muy charro mi mentalidad de escasez, cuando yo tenía esa cacharrita que me costó 500 dólares, ni siquiera a mí, a mi papá. Y era de todos los colores porque la pintura estaba manchada. Yo no pensaba cómo, mi pregunta no era cómo me puedo comprar un carro nuevo, mi pregunta era cómo puedo ahorrar para que le quiten las manchas a mi carro y no se vea tan feo. Porque mi mentalidad, yo pensaba en chiquito, yo quería un carrito, un negocio, una casita ahí feíta para medio arreglarla y que se viera bonita. ¿Por qué les digo esto? Porque a ese carro le sonaba todo menos el pito, ¿sí o no? Todo le sonaba ese berraco carro. Y yo se lo llevaba al mecánico y el mecánico se quebraba el coco tratando de encontrar dónde venía el ruido. Hoy yo tengo un carro, y les voy a contar porque esto es importante, que tiene una computadora que le dice al mecánico, si el carro tuviera un ruido, el carro le dice al mecánico exactamente dónde está la falla, ¿verdad? ¿Y por qué les cuento esto? Porque eso es lo que hace la hipnosis. A veces tú puedes ir por años a hablar con gente, tratar de entender, y en una sesión de hipnosis, tu mente le dice al hipnoterapeuta dónde fue que te traumaste, dónde fue que le agarraste el miedo a las arañas, dónde fue que te frustraste con el dinero, dónde fue que dejaste de creer en ti. Porque tu mente es sabia, tu mente es subconsciente. Einstein decía que el único trabajo del cuerpo era cargar al genio que llevamos acá. Por cada conocimiento que tú tienes en la mente consciente, tienes 10 millones en la mente subconsciente. Estamos caminando con un genio aquí y no sabemos sacar, si es como que yo tenga toda la librería del mundo acá, pero no sé sacar la información. La hipnosis te ayuda a eso, ¿verdad? Te ayuda a acceder al almacenamiento de toda esa información. Y en una sesión de hipnosis, tú te puedes quitar montones de traumas, de creencias limitantes, ¿verdad? Miren, vamos a hablar del lenguaje. Después les cuento una historia de un barranquillero con hipnosis que me encantó. Rosy Zambrano es una venezolana que vive en Suiza, es una de mis alumnas. Y cuando yo la conocí, este era el lenguaje de Rosy. Margarita, es que yo nunca puedo tener éxito en los negocios. Todo me sale mal. Todo me sale mal, ¿verdad? Es como que todo lo que yo toco es lo desbarato. Soy mano ácida, me decía ella. Yo no puedo, ¿verdad? Aquí apunté alguna de las cosas que ella me decía. Yo no soy capaz. Es más, todos en mi familia pueden y yo soy la única que no. Yo fui la que nací salada. Imagínate el lenguaje, cómo va reprogramando tu subconsciente. Tu subconsciente es un soldado que obedece. Te dicen, listo, usted es mano ácida, usted es salada, ¿verdad? Y yo le enseñé a cambiar el lenguaje. Hay una fórmula que se llama lenguaje por emoción es igual a la realidad. Y ella empezó a decir todas las mañanas, ¿verdad? Yo soy un éxito, ¿verdad? Todo lo que yo necesito para mi negocio aparece, se me abren las puertas. Todo lo que yo empiezo lo termino con éxito. Empezó a reprogramar su mente con emoción, con la fórmula. Lenguaje por emoción es igual a la realidad. Les quiero contar algo. La semana pasada que estuve chateando con ella, Rosy, la que estaba en quiebra el año pasado, va a cerrar este año, agárrense, con ganancias de 120 mil euros. Una persona que el año pasado estaba hasta aquí, de deudas, a punto de perder su casa, deprimida, cambiando, reprogramando su subconsciente. Y trabajando. Ustedes corran por su vida cuando alguien le diga, ah, no, Mito, usted hace afirmaciones y se queda viendo Netflix y comiendo papita y se volvió millonario. Eso es mentira. Eso no se lo compren a nadie. Pero tú puedes trabajar duro. Y si tu mente te va frenando, es como ir manejando con el freno de emergencia puesto. Tú puedes meter el acelerador y el carro no avanza. Y tú dices, pero yo acelero, yo trato. Pero el carro no avanza. Es porque tienes frenos mentales, ¿verdad? Y hay técnicas como yo era, ahora soy, empiezas a afirmar y empiezas a reprogramar tu mente. La otra es la visualización. Aprender a dirigir las películas de tu mente. ¿Sí? Aprenderlo a hacer. Es impresionante. A mí eso me cambió muchísimo la vida. Porque yo tenía tantas creencias limitantes. Yo siempre tenía mucho mes al final del cheque. ¿A ustedes les ha pasado? Esa era mi vida y esa era mi vida cada año. La misma vaina cada año. Aunque trabajara más duro. ¿Sí? Entonces, lo que aprendemos es, ¿se acuerdan cuando yo les dije, en tu mente hay 10, en tu cuenta hay 10 dólares? Tú estás viendo ahí en la computadora 10 dólares, pero en tu mente hay 50 mil. Y tú te aferras, te aferras a esa imagen de éxito y eso empieza a bajar al subconsciente. Y el subconsciente te empieza ahora a mostrar oportunidades, ¿verdad? No hace que tú te sabotees. Te ayuda, te trae recuerdos de la mente subconsciente, el consciente que te ayuda. Nunca les ha pasado que en la noche lo tengo, esto es lo que tengo que hacer. Tú empiezas a reprogramar bien tu mente y ella empieza a sacar archivos que te ayudan para lograr lo que quieres de esa mega genio que tienes aquí atrás en la mente subconsciente. ¿Ok? Aprender a visualizar va a cambiar tu vida para siempre. Para siempre. ¿Ok? Para siempre. Y no es una exageración. ¿Ok? ¿Qué es hipnosis y qué no es hipnosis? Pilas con eso. Que la gente dice, ay, me van a hipnotizar y van a controlar mi mente. Yo digo, entonces todos los hipnoterapeutas serían millonarios. Usted se imagina que uno pudiera controlar, entonces yo los estuviera hipnotizando acá y sacándoles plata. No, la hipnosis es simplemente una persona capacitada te lleva. Mira, uno tiene ondas cerebrales. Todos hemos oído hablar eso en la vida, ¿verdad? Ahorita estamos en beta porque estamos despiertos. Luego uno va bajando a alfa, luego a teta y luego a delta cuando ya estás profundamente dormido. Les ha pasado que están como viendo, por ejemplo, TikTok y suena el timbre y uno brinca y uno dice, juepucha, casi me he matado un infarto. Sí o no, ese timbre. ¿Qué pasó? Estabas probablemente en delta, en teta, ¿verdad? O en alfa. Te estabas como quedando dormido. Entonces tú estás en control de tu mente, pero estás ido. Obviamente tú estás en control de tu mente, pero estás como por allá, como que estás, pero no estás. Eso es un estado hipnótico, ¿sí? Y a través de un proceso, el hipnoterapeuta te lleva a tu niñez y a tu adolescencia y de repente uno dice, me acordé de esto, me acordé de aquello y empiezan a salir unas vainas. Hola, mi Shirley, te estoy viendo de Costa Rica, pura vida, mi Shirley bella. Mire, les voy a contar de Carlos de Barranquilla. Carlos siempre, siempre, decía él, siempre. A mí no me gusta usar la palabra siempre, pero él dice, Margarita, es que siempre que, yo siempre estaba corto de plata. Siempre tenía mucho mes al final del cheque, como decís vos. Y el mes que me ganaba algo extra, chocaba el carro, me aparecía una multa. Entonces, por allá alguien me está haciendo señas que le ha pasado, ¿verdad? A mí me pasaba también. Uno decía, este mes que sí gané y ya me los volé. Tenía una deuda. Entonces, ¿por qué? Porque la mente corrige. Ay, Margarita, usted va a decir que la mente me hizo chocar. Sí, lo siento mucho, pero hay ya muchas, muchas maneras de demostrar que esto es realidad. La mente corrige como sea, para que tú te gastes ese dinero, para que te salga algo, te pasaste el semáforo en rojo, te distrajiste, te llegó la multa. Y cada que yo lograba tener un poquito más de plata, algo aparecía en mi vida que otra vez quedaba hasta aquí. ¿Ok? Entonces, en una sesión de hipnosis, Carlos se acordó, él no se acordaba de esto. Carlos, el barranquillero, si estás por aquí, Carlos, saluda para que te conozcan. Se acordó que la abuela le decía, vea, mijo, ganar dinero es casi imposible, pero que el dinero desaparezca, es asegurado. El dinero se hace agua, mijito. ¿Sí o no? ¿Cómo es de difícil ganarlo? Y eso se hace agua en un segundo. Y era lo que su abuela le repetía. Él estaba muy chiquito y no se acordaba, pero en la hipnosis se acordó. Él no se acordaba de eso. Y su abuela se lo repetía con cierta frecuencia, ¿verdad? Hoy en día, después de que él hizo la hipnosis, ¿verdad? Y se quitó esa creencia limitante, Carlos tiene tres fuentes de ingresos. Además, tiene inversiones, ¿verdad? Entonces, tiene, como digo yo, para vivir, invertir y compartir. Eso es lo que puede hacer una sesión de hipnosis por una persona. Así decía mi mamá, exacto. Cuando uno lo recuerda, tú lo puedes cambiar con visualización y con afirmaciones. El problema es que hay cosas que uno no recuerda. Sí, hay cosas que uno no recuerda y ahí es donde viene a jugar un papel muy importante en la hipnosis porque tu mente sí se acuerda. Tu mente subconsciente sabe todo. O sea, la hipnosis se usa para personas que fueron abusadas de diferentes maneras, para frenos mentales. Pero en este caso les estoy hablando de cómo la hipnosis te lleva a tu niñez y a tu adolescencia para acordarte en qué momento se te metieron esos frenos mentales. ¿Ok? Entonces, el primer paso, la primera llave para abrir la abundancia es reprogramar tu mente, es cambiar tu autoconcepto. ¿Sí? A través de afirmaciones, visualizaciones e hipnosis. Eso es lo primero y lo más importante. Ya con eso tienes el 70% de la batalla de la abundancia económica ganada. Lo segundo es claridad. ¿Quién de ustedes arma un rompecabezas de esos de 2.500 piezas? ¿Verdad? Son lindos. A mí me encantan los rompecabezas. Pero imagínate que yo te doy un rompecabezas de 2.500 piezas, pero me llevo la caja y la foto. ¿Cómo pinches vas a armar ese rompecabezas si no tienes la foto? Tal vez puedes armar el marco, ese es fácil porque son las que vienen, verdad, cortadas. Pero de ahí a que tú armes ese rompecabezas sin tener una referencia es muy difícil. Porque la foto es tu guía, es lo que te da retroalimentación. Por aquí es azulito, por aquí va una nube, por aquí va un árbol, sí o no. Y si tienes la foto, es probable que en una semana tu arma es ese rompecabezas. Si no tienes la foto, te puede tomar años y a lo mejor nunca lo armas. Lo mismo pasa en una vida que no tiene metas. No hay foto, no hay guía, no hay referencia. Y como digo yo, el que no tiene metas que no haga nada, hermano, porque ya llegó. Y ahí no va a pasar. Su vida no va a mejorar. ¿Ok? Tenemos que tener la foto. Las fotos son las metas. ¿Ok? Imagínate tú tratando de armar la vida de tus sueños y no tienes la foto, no sabes cómo las metas. La segunda es la meta, Ale. Es lo que estamos hablando ahorita, la claridad. Saber para dónde voy, saber qué es lo que quiero, cuándo lo quiero, dónde lo quiero, cómo lo quiero. Si no, estoy tratando de armar un rompecabezas de 2,500 piezas sin una foto. Estoy tratando de armar la vida de mis sueños y tu mente te dice, pero ¿cuál es la foto? ¿Cuál es la vida de tus sueños? ¿Para dónde es que vamos, hermano? ¿Sí o no? ¿Ok? Ahora hay formas correctas y formas incorrectas de trazarse metas. Hay gente que dice, quiero mil dólares. Eso no es una meta, ojo, eso es un sueño. Y cuando tú dices quiero, estás hablando de mentalidad de escasez. Cuando tú dices, tengo mil dólares, es muy distinto. ¿Ok? Entonces, mucha gente me dice, quiero empezar un negocio, esa es mi meta. No, la meta es voy a empezar o empiezo un negocio para tal fecha. Entonces, si no sabes cómo se arman, cómo se escriben correctamente las metas, pues puedes también tener problemas con la programación mental. Ahora, eso sí, cualquier meta es mejor que nada. Tampoco se preocupe, ay, entonces, ¿ahora cómo? ¿Cuál es el manual para escribir las metas? Nosotros lo enseñamos, pero cualquier meta es mejor que nada, porque es por lo menos una dirección. ¿Sí? Me encanta. Carla dice, yo tengo la foto de la casa de mis sueños. Por supuesto. Y ponle fecha, Carlita, ¿para cuándo? Vas a llegar y cuándo, ¿verdad? Brian Tracy, mi mentor, que es uno de los cinco autores más vendidos del mundo en no ficción, dice, el éxito son metas, todo lo demás son comentarios. ¿Ok? El éxito son ventas, todo lo demás son comentarios. ¿Ok? Ahora, hay dos tipos de mentalidad. Díganme ustedes con cuál se identifican. Yo antes tenía mentalidad fija. Hay mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Mi esposo me ha enseñado mucho esto, él debe estar por ahí. Saluda, amor, ¿dónde estás? En Facebook o en Instagram. Saluda, saluda, él es todo calladito, pero por ahí anda. ¿Qué es mentalidad fija? ¿Conocen gente que es? Ah, es que así es la vida, hermano, así soy yo. Si no le gusta, no me hable, ¿sí o no? Así soy yo, así nací, ¿qué quiere que le diga? Yo nací enojado, emberracado, desde chiquito mi mamá dice que lloraba, ahí no hay nada que hacer. Esto es lo que me tocó, ni modo, esta es la vida que me tocó, de aquí no salgo, de esta no salimos, no salió mi abuelo, no salió mi papá y usted y yo tampoco vamos a salir mi hija, así que ni se ilusione. Eso es mentalidad fija, ¿sí? Fixed mindset. Para uno poder tener éxito y ser feliz, tiene que tener mentalidad de crecimiento, ¿ok? Mentalidad de crecimiento. Si no me gusta, lo puedo cambiar, ¿sí? Todo es aprendible, la tecnología, las criptomonedas, todo es aprendible y no es ciencia aeroespacial, ¿sí? Todo es aprendible. Amo la retroalimentación, una persona con mentalidad de crecimiento cuando le dicen, ¿no viste? Vos sos como enojado, te dicen, gracias, fíjate que sos la tercera persona que me lo dice, voy a empezar a trabajar en eso, una persona con mentalidad de crecimiento, una con mentalidad fija, le dicen, pues así soy yo, mi hijo, y si no le gusta, ni me hable, y corra, cuento tres y no lo veo porque ya le voy a dar un puño, ¿sí? Entonces, aman la retroalimentación, invierten en su conocimiento, ustedes están aquí, tienen mentalidad de crecimiento, la gente que no tiene mentalidad de crecimiento dice, ya es que ya la cosa está así, la cosa es grave, aquí nos quedamos, aquí nos morimos todos, de ahí no hay nada que hacer, solo el hecho de que estén aquí ustedes tienen mentalidad de crecimiento, la gente con mentalidad fija tiende a la depresión y a la escasez, y hay estudios, googleenlo, estudios tras estudios, tras estudios, la gente de éxito tiene mentalidad de crecimiento, la gente que tiene problemas emocionales, problemas de relaciones, problemas de dinero, tiene mentalidad fija, ¿sí? ¿ok? Entonces, la gente con mentalidad de crecimiento se fascina con el aprendizaje, miren un ejemplo, el metaverso, ¿han oído hablar del metaverso? Que Facebook cambió el nombre a meta, y hay gente que me ha escrito y me ha dicho, tengo miedo, eso del metaverso me asusta, pues te asusta porque no lo entiendes, el metaverso simplemente es un mundo digital, como si tú has visto a tu hijo jugar Fortnite y compran máscaras, compran, ellos ganan monedas y con esas monedas compran ropa, ¿verdad? en el mismo juego, es como un mundo digital donde vamos a poder incluso trabajar y ganar dinero, entonces tú puedes decir, hay gente que me ha dicho, me fascina eso del metaverso, quiero aprender, y hay gente que me dice, ay no, eso me da miedo, no, es que el mundo se va a acabar, ahí ves, mentalidad de crecimiento, mentalidad fija, ¿sí? Hay que fascinarse con estas cosas, a mí la inteligencia artificial me encanta, hace dos o tres años que estaba yo en el Aspen Institute, en Aspen Colorado, vino una persona y nos dijo, en menos de 50 años los seres humanos vamos a hacer cyborgs, ¿qué quiere decir? vamos a tener piezas de tecnología adentro, hay gente que se asustó, me parece fascinante, mi mamá tiene un marcapasos, entonces si tú te pones a pensar, mi mamá ya es un cyborg, ella tiene una pieza de tecnología adentro, ¿por qué nos montamos películas, ¿verdad? de miedo y nos aprendamos cuando nos educamos, nos fascinamos, crecemos financieramente, crecemos emocionalmente, crecemos, sí o sí, ok, entonces miren, miren este dato, este dato es impresionante, el 96%, hay tres maneras de ganar dinero y el 96% de la humanidad usa la número uno, que es la que te enseñan en el colegio, y ¿saben cuánto dinero gana ese 96%? el 1% del dinero de la humanidad, ¿qué quiere decir eso? que el otro 99% del dinero está en manos del 4% de las personas del mundo, porque se educan, porque tienen mentalidad de crecimiento, porque invierten aquí, tu mayor activo es la mente, tú pones más aquí, hay gente que yo le digo, ¿cuál es tu mayor activo? y me dicen, mi casa, le digo, estás loco, ¿quién te consiguió la casa? tu mente, sigue invirtiendo con tu mente y te consigue tres casas, si deja de invertir en tu mente y te quiebras, la pierdes, ok, entonces debes educarte, fascinarte, invertir en ti, entonces hay tres maneras de conseguir dinero y la mayoría de las personas usan la número uno, en la número dos y la número tres, no me voy a meter aquí a darles un curso de finanzas, pero es fascinante, pero en la número dos y la número tres, que es donde está toda la riqueza del mundo, se usa esto, TDO, DDO, TDO y CDO, ya les voy a decir, ¿qué es eso Margarita? a mí no me gustan las palabras técnicas, ya les digo fácil, el tiempo de otros, TDO, uno es un número muy chiquito para lograr algo grande, tenemos que aprender a trabajar con otros, ok, entonces dicen, no, yo no contrato a alguien porque es que eso cuesta mucho, no, más le cuesta estarlo haciendo usted todo, invierta en su gente, comparta con su gente, DDO, dinero de otros, ese sí casi todos lo sabemos, usted quiere una casa, no la compre en efectivo, aunque tenga el efectivo, cómprelo con el dinero del banco y eso es otro tema que después les voy a explicar por qué, TDO, las plataformas de otros, si yo te invito hoy a un live en mi Facebook o en mi Instagram, yo te puedo dar acceso a casi un millón de personas a través de mi plataforma a que te conozcan, ven como uno se apalanca, luego tú vas al Facebook de otra persona o al TikTok de otra persona, yo no sé si en TikTok se pueden hacer dos, no, ¿verdad? Sí, al TikTok de otra persona y tú te estás apalancando en las plataformas de otra persona y el conocimiento de otros. Tú puedes matarte ahorita y descifrar solo cómo vas a cambiar tu mente, cómo vas a encontrar dónde te traumaron, cómo vas a cambiar tus finanzas o puedes aprender de gente que ya lo ha logrado. Ojo, que el que te enseña ya tenga resultados, porque como digo yo fregando, el que tiene 18 divorcios es el que te quiere decir, venga, yo le digo, mi hijita, cómo es que usted tiene que tratar a su marido. No, hombre, yo no quiero aprender de esa persona, yo quiero aprender de una persona que tiene un matrimonio lindo de hace 50 años, ¿verdad? Entonces, ¿de quién vamos a aprender? Eso es muy importante, el conocimiento de otros. Yo he contado varias veces la historia de dos chicos que trataron de subir aquí a un volcán sin guía y se murieron. Yo decía, le hubieran pagado tres dólares al guía que ha subido ese volcán 57 mil veces y en cuatro horas el guía los tiene en la cima. Quisieron hacerlo solos, no llegaron. Otra gente se demora horas, otros se deshidratan, otros se desorientan. Págale a alguien que ya lo ha subido mil veces que te muestra el camino, no es más fácil. Conocimiento de otros, tiempo de otros, dinero de otros, plataformas de otros, ¿ok? Ejemplos de plataformas de otros. ¿Cuánta gente tiene listas de correos electrónicos? Tú te puedes aliar con la gente. Tienes una persona que tiene una lista con 15 mil personas que puede mandar sobre tu producto, sobre tu evento. Tú puedes ir y nosotros les vamos a enseñar cómo hacer eso. Cómo hacer eso. Si tú aprendes a apalancarte, si tú sigues tratando de hacer todo solo, vas a seguir siendo chiquito. Uno es un número muy chiquito para lograr algo grande. Tú tienes que aprender a unirte, a nadar con tiburones y a volar como un águila. Aprende a nadar con tiburones y vas a volar como águila. ¿Ok? ¿Con quién te estás juntando y aprender qué? ¿Con quién hablas todo el día y de qué? Pilas con eso, ¿verdad? Entonces, si tienes mentalidad de crecimiento, les tengo esta invitación. Porque si sigues haciendo lo mismo, ¿por qué va a ser diferente tu 2022? ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer diferente? Entonces, les tengo una invitación. Ustedes saben, después de casi 19 meses de yo no pararme en un escenario abierto al público, voy a tener el evento Yo Pude, Tú Puedes, Miami. Vamos a tener, ya les voy a contar de los invitados y después les cuento lo que les voy a dar. Yo voy a tener a la mejor hipnoterapeuta del mundo en español que nos va a hacer, yo la voy a acompañar, la voy a, entre ella y yo les vamos a hacer una sesión de hipnosis para encontrar dónde están tus creencias limitantes que no te permiten tener abundancia económica. ¿Sí? Vamos a hacer la sesión de hipnoterapia y voy a tener a una cubana que tiene un portafolio de 600 millones de dólares de real estate y acaba de vender una empresa por mil millones de dólares y empezó con cero, sin nada, junto con su esposo y nos va a explicar a través del conocimiento de ella cómo pasamos del nivel uno de generar ingresos al nivel tres. Eso es lo que saben los millonarios que la mayoría de la gente no sabe. les voy a enseñar vamos a compartir aquí unas unas diapositivas y lo voy a hacer esta vez el Instagram me va a hacer quedar bien esperen si verá porque la vez pasada chiquiti chiquiti aquí está ahí lo están viendo el evento Yo Pude Tú Puedes Miami 2021 entonces ¿qué vamos a aprender? te vamos a abrir por primera vez vamos a abrir las puertas de mi negocio y les vamos a mostrar a ustedes cómo lo escalamos de un país a siete a más de cuarenta países les vamos a enseñar paso a paso cómo hacerlo chicos ¿ok? a ver si puedo porque estoy manejando dos plataformas ténganme paciencia ahí está verdad todo lo que vas a lograr vamos a tener la hipnosis van a conocer además van a hacer networking van a conocer emprendedores exitosos es en el hotel que es como una guitarra el hotel más moderno de Miami el Hard Rock Café ¿verdad? el Seminol el Hard Rock Café vas a conocer las mejores técnicas de marketing que hay hoy que te van a permitir en el 2022 triplicar tus ingresos ok ok vamos a ver cómo es que continúa esta vaina ay que risa es que a mí en el Instagram elegir otro recurso vamos a ver entonces vamos al segundo ustedes me quieren y me tienen mucha ok las VIP ya están agotadas eso sí porque hoy me estaban preguntando mucho el VIP ya está agotado pero todavía tenemos tickets de entrada general ok de entrada general y aprovechen porque ya se van o sea yo le doy pocos días para que ¿qué vas a tener en la entrada general? 8 horas de coaching conmigo la sesión de hipnosis de una hora en el hotel más moderno de Miami vas a conocer a la mujer que te hablé de Cuba que nos va a dar los tips para pasar de pensar en cuanto a finanzas como piensa el 96% de la humanidad y cómo pasar a ese 4% ¿verdad? que de verdad genera riqueza generacional yo te voy a enseñar a programar tu mente y te voy a ayudar a hacer un plan de metas tan claro y tan estructurado que tú vas a saber exactamente paso 1 paso 2 paso 3 y si yo hago esto y esto y esto en el 2022 voy a triplicar o quintuplicar mis resultados ¿verdad? vas a tener el almuerzo incluido en el Hard Rock Café Hotel te vamos a regalar el curso de mentalidad y abundancia para quitarte todas las creencias limitantes del dinero y te vamos a dar la grabación del evento ¿verdad? el VIP que cuesta 497 ya está agotado este vale 327 y todavía quedan tickets ¿verdad? se van a ir pronto esto es en vivo allá en Miami el 11 de diciembre un sábado completo ¿ok? y la siguiente opción es la opción virtual ¿ok? por internet lo vas a ver desde tu casa ya les voy a mostrar ese aquí a los de Instagram ¿ok? igual van a tener la sesión de hipnosis van a escuchar a mis invitados vamos a hacer el plan se les va a mandar el libro digital para que lo trabajen desde su casa ¿ok? se les va a regalar el paquete digital de mi libro el audiolibro el libro ¿verdad? digital y también van a tener la grabación del evento este paquete digital tiene un valor de 1319 dólares todo lo que van a recibir miren solo las sesiones de hipnosis y lo que yo les voy a dar el plan de claridad reprogramando tu mente solamente eso vale oro ¿verdad? y lo que van a pagar son 157 dólares los accesos son limitados porque vamos a interactuar con las personas de Zoom ¿verdad? y lo que van a recibir en el paquete general que es en el hotel tiene un valor de casi 2000 dólares y van a pagar 327 entonces ¿dónde lo compran? ¡ah! perdón les tengo una sorpresa los primeros que compren el presencial de 327 la semana que viene les voy a dar un masterclass de reprogramación mental no tienen que esperar hasta el 11 de diciembre vamos a empezar a reprogramar la mente y les voy a enseñar a bajar ¿verdad? a un nivel teta ¿verdad? con las ondas cerebrales de alfa a beta a teta para empezar esa reprogramación mental solo 50 personas las primeras 50 que compren el presencial de 327 entonces ¿dónde compran? aquí en el evento espérenme que es que aquí voy otra vez en el ay este instagram como no he inventado algo mejor ahí tienen la masterclass y ahora les voy a poner el link aquí está evento.yopudetupuedes.com ya saben que el VIP está agotado les va a salir agotado pueden comprar el de 327 las primeras 50 empiezan la semana entrante conmigo a reprogramar su mente que emoción ¿verdad? y los que quieran también a través virtual no tienen visa no pueden ir a Miami pues pueden comprarlo ¿verdad? a nivel virtual y por supuesto que también vamos a interactuar con ustedes entra ahí al link ya varias personas alguien de mi equipo que les ponga el link evento.yopudetupuedes.com evento.yopudetupuedes.com ok las primeras 50 personas que compren ya saben que van a tener la semana entrante conmigo por Zoom un entrenamiento en vivo para reprogramar su mente vamos a tomar preguntas ahora ok voy a cerrar aquí esto espérenme para empezarles a contestar preguntas ¿y cómo es esta vaina? espérenme aquí ok ya 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 espérenme dejar de compartir listo ahora quiero ver sus preguntas ¿podrías abrir más VIP? no puedo les voy a explicar por qué no puedo abrir más VIP porque los VIP van a tener un almuerzo exclusivo conmigo y es un cuarto solo para 55 personas y antes de lanzarlo se llenó así que pero igual las personas que vienen a entrada general van a estar en todo el evento van a estar en la hipnosis lo único diferente es que van a ir a almorzar al restaurante del hotel es el hotel más moderno de Miami ¿verdad? y que los VIP van a tener una sesión extra en la noche conmigo ¿ok? por lo demás es lo mismo o sea veamos el oro que es la información lo que va a cambiar tu vida ¿sí? eso es bien importante el precio del Zoom Marce 157 ¿verdad? o sea el valor de lo que vas a recibir es como de 1300 dólares pero te lo estamos vendiendo en 157 ok ¿qué más preguntas tienen? ¿cuándo visitas Costa Rica? espero que pronto me encanta pura vida tengo presencial en España por ahora no en el 2022 vamos a hacer un tour todavía no tenemos las ciudades sé que vamos a estar en algunas ciudades de Estados Unidos pero ahorita no puedo anunciar nada porque todavía eso no está lo que está seguro ahorita es este evento del 11 de diciembre ¿qué van a ser diferente para el 2022? si no es ya entonces ¿cuándo? si no es ya entonces ¿cuándo? ok a ver preguntas ¿cuáles son los mejores libros que recomiendas para reprogramar la mente? depende de qué tipo de reprogramación quieres porque si estás hablando de dinero estás hablando de autoestima ¿verdad? entonces si es de autoestima hay uno de Marisa Peer que se llama I Am Enough que es muy bueno ok vamos a ver las preguntas aquí en el Instagram Venezuela yo les recomiendo a los que no pueden viajar compren el ticket virtual compren el ticket virtual porque igual va a ser un día completo van a tener su libro vamos a tomar sus preguntas y van a prepararse para un 2022 espectacular ok a los que no podemos ir darnos entusiasmo lo mismo lo que les estoy diciendo miren los límites son mentales compren su ticket virtual ¿verdad? ¿por qué no? yo a casi todos mis entrenamientos voy en persona pero cuando no puedo me meto virtualmente este live queda grabado sí queda grabado ok qué lindos todos invitándome a Perú a España ok vamos a ver cuando se da Brian Tracy es un gran motivador excelente sí por ahora no tengo fechas para ningún otro país solamente corporativos o sea voy a estar en Colombia voy a estar en México voy a estar en Argentina pero con empresas abierto al público es todo el día es de 9 de la mañana a 5 de la tarde ok ustedes se conectan por un Zoom privado donde van a tener acceso a mí a nuestra hipnoterapeuta a la persona a la invitada de lujo ¿verdad? a la billonaria ustedes van a poder hacer preguntas también aunque estén a nivel virtual y los que estén presencial pues van a compartir con todos nosotros y van a hacer un networking ¿saben qué? en la vida uno llega lejos más rápido cuando conoce gente sí o sí entonces van a hacer networking con otros emprendedores como ustedes que han invertido en ellos para tener un 2022 espectacular y ustedes los van a conocer ahí van a almorzar con ellos van a conocer personas expertas en YouTube en redes en marketing en negocios en multinivel en real estate van a conocer gente impresionante en ese evento ¿verdad? gente top, top, top así que ya saben ¿verdad? el networking también es muy importante ok quiero ver que alguien me preguntó por el libro el libro lo encuentran en Amazon gracias Niro saludos para ti también hasta Perú el libro lo encuentran en Amazon Yo Pude Tú Puedes creo que por acá tengo una copia Yo Pude Tú Puedes y el evento también se llama Yo Pude Tú Puedes el libro lo encuentran en Amazon en físico en audiolibro y en Kindle en versión Kindle y Amazon se los despacha hasta su país ok de Cuba yo te recomiendo si no tienes papel todavía los permisos para venir a Miami háganlo virtual chicos los límites son mentales el que quiere puede 157 dólares ya hoy en día es un par de tenis yo nunca he visto lo que algo cuesta sino lo que me retorna lo que vale y además el precio estos paquetes valen miles se los estamos dando a precio de regalo ok y ya saben ya los VIP se agotaron y estos se van a agotar ahí me están entrando un montón de ventas las primeras 50 personas se llevan la clase virtual conmigo la semana entrante sobre reprogramación mental ok como es la sesión de hipnosis online pues es una sesión de hipnosis te vamos a guiar la hipnoterapeuta y yo verdad ella es la mejor hipnoterapeuta del mundo en español ok y va a ser espectacular de hecho ya hoy en día muchos hipnoterapeutas te hacen las sesiones por zoom desde el COVID ok a ustedes a ustedes los quiero mucho ok 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 que más a ver si tenemos más preguntas o con eso terminamos ok como es el pago entra al link evento pude evento punto yo pude tú puedes punto com a ver si se los puedo poner aquí en todas las redes en cuáles redes Marce en el link de la biografía si van a mis redes en el link de la biografía en tiktok en facebook en instagram encuentran dan clic en el link que sale en la biografía y ahí y ahí pueden comprar yo pude tú puedes los estoy tratando de poner yo aquí en instagram punto com evento y es que estoy sin gafas ríanse pues yo pude tú puedes punto com lo publico y ahora lo fijo vamos a ver fijar comentario listo ahí les fijé el link yo pude tú puedes punto com ok como compras el virtual ahí mismo en el link que te acabo de poner evento punto yo pude tú puedes punto com y compras el virtual ok perfecto lo puedes comprar desde donde estés fernando desde donde estés solo entra a fase me vuelves a poner el link que lo habías puesto aquí porfa evento punto yo pude tú puedes punto com o en cualquiera de mis redes lo encuentran también evento punto yo pude tú puedes yo pude tú puedes punto com y acuérdense que esto les queda grabado entonces ustedes están comprando un contenido brutal de ocho horas que les queda de por vida con los ejercicios el libro la sesión de hipnosis la grabación para que escuchen todas las noches el plan de metas verdad que ustedes lo hacen una vez pero el siguiente año pueden volver a ver el video y hacer las metas del 2023 ok incluye la grabación del evento por supuesto una vez que tú compras sea presencial o virtual incluye la grabación del evento entonces tú lo puedes volver a ver las veces que quieras ok evento yo punto yo pude tú puedes punto com roxy el de 327 es el presencial si vas más abajo encuentras el virtual que es de 157 ok o sea hay tres precios 497 que está agotado ese ya no hay que era el VIP ese ya se vendió todo 327 que es la entrada general allá en Miami en el evento en el lugar en el hotel que es como una guitarra y 157 donde tú vas a tener acceso en vivo ese día el 11 de diciembre a través de Zoom verdad de alguna plataforma virtual vas a poder hacer preguntas vas a tener también tu sesión de hipnosis tu libro y también te queda grabado todo lo que pase ese día ok el hotel se llama Seminole Hard Rock Café eh Julián Seminole Hard Rock Café Hotel en Miami Florida ok ahora si se quieren quedar cerca no se quieren quedar en el Seminole solo busquen por el área de Hollywood Florida ¿verdad? listo entonces Juanse tú les puedes poner aquí el link ustedes saben si en el Facebook está puesto el link porque hay gente que me lo está preguntando evento yo pude tú pues pero ¿cómo lo fijo? ¿lo puedo fijar? no, no lo puedo fijar algunas clases a futuro presenciales aquí en Miami yo normalmente no doy clases presenciales tenemos nuestra universidad online y tengo eventos este evento después de 19 meses ustedes no saben el coco que le hemos metido por primera vez yo por primera vez les voy a mostrar cómo manejamos nuestro negocio y cómo lo hemos escalado nosotros nunca hemos dejado a nadie ver como digamos detrás de la puerta de cómo manejamos nuestro negocio todo eso se los vamos a enseñar les vamos a dar conocimiento que a mi esposo a mí nos ha costado más de medio millón de dólares conseguir y se los vamos a dar a ustedes ese día así que lo que yo les digo chicos es esto vengan porque si sigues haciendo lo mismo vas a seguir obteniendo lo mismo hasta que mi esposo y yo empezamos a invertir en nuestra mente nuestra vida cambió si uno sigue esperando que alguien baje en caballo blanco y le cambie la vida ahí se va a quedar como decimos en Colombia ahí va a morir calvo esperando la vida y el cambio le pertenece a los que toman acción ok cuáles son los mejores libros para reprogramar la mente Minerva si es sobre autoestima te recomiendo el de Marisa Peer I am enough ok en Instagram ya está fijado sí perfecto bueno como veo que no hay la última llave de la abundancia es las plataformas de otros verdad el dinero de otros aprender a usar apalancarse en otros ok entonces tenemos primero cambiar el autoconcepto segundo tener claridad metas claras verdad y saberlas escribir y reprogramar y programarlas en tu mente como el rompecabezas tener la foto de para dónde vas y luego aprender a apalancarte en el dinero de otros en el conocimiento de otros en las plataformas de otros y en el tiempo de otros ok como se llama la persona que va a hacer la hipnosis se llama Claudia Beja y es de México y es la mejor hipnoterapeuta en español y si es de reprogramar para el dinero yo te recomiendo el libro de T. Harv Eker los secretos de la mente millonaria es muy bueno gracias gracias Rafucho por esas palabras lindas bueno con eso terminamos ya vi que han entrado un montón de ventas las 50 primeras personas que compraron el de 327 nos vemos en Miami el 11 de diciembre y nos vemos la semana entrante en tu primera sesión para reprogramar tu mente los que compraron por online también allá nos vemos los quiero y saben que ustedes saben que nosotros siempre damos más de lo que prometemos este evento va a ser espectacular así que los espero los quiero gracias por estar aquí hoy esto queda grabado igual ya en mis stories les pongo el link para que puedan comprar los que no pudieron ver el link los quiero mucho feliz resto de semana nos vemos pronto crean en ustedes crean en ustedes hay que creer para ver no ver para creer y lo primero es que creas en ti tu potencial es ilimitado no dejes que nada externo a ti te ponga límites en la mente ok eso es basura eso es para afuera acuérdate que tu mente consciente tiene la capacidad de rechazar todo lo negativo que te están diciendo ok un beso para todos feliz noche los quiero mucho gracias